que perro chaval vaya susto vaya susto que casi me muero del susto chaval que pasa gente que penséis que me habia ido youtube pues no me he ido aquí estoy dándole duro a minecraft capítulo 5 5 no si si recordáis el capítulo anterior lo habíamos dejado justo aquí en una mina que habíamos encontrado buscando diamante que no lo conseguimos localizar el diamante de marras porque no se parece que en esta semilla no hay diamante no lo se de repente mi perro ha decidido ladrar cree que es el momento oportuno de ladrar y nos podemos a buscar aquí en esta mina a ver si encontramos pues podría haber diamante ojala ojala hubiera diamante es que es una generación extraña una pila de a ver esto que con el hacha mejor o con que no con la espada esto con la espada vale tampoco me quiero perder pero un momento pero un momento porque yo soy el mítico que se pierda aquí estas cosas eh a ver la entrada que habíamos hecho era por aquí por aquí no habíamos entrado justo por aquí o sea que en este camino pongo tres antorchas hacia aquí os parecerá una gilipollez y un gasto de antorchas eh pero no lo es tengo que marcar el camino bien y ahí ahí abajo es por donde he venido no es la rara y si si es por donde he venido vale entonces voy a empezar a investigar este lado derecho repetición por favor voy a empezar a investigar este lado fin de la investigación el camino de vuelta siempre tiene que estar las antorchas a la mano derecha vale algo le pasa a mi pronunciación veamos que es el camino de vuelta siempre tiene que estar las antorchas a la mano derecha vale eso que suena es el spawner puede ser el silencio sigue marcando claramente mi estado de tensión por culpa de los zombies que ni un diamante vaya y un diamante tío a ver me parece de chiste que quieres que te diga vaya tío pero a ver no no es que es en serio o sea todavía llega hasta aquí la mina esta vale vale pero a ver no me interesa investigar esta mina como tal me interesa primero conseguir diamantes y esa otra que estoy casi sin comida bueno a ver pasamos por aquí ojo con los creepers eh que una de estas te la lía un creeper en una de estas te la pero que te la prepara pero bien eh un enderman pero si no lo miras no pasa nada unos cuantos endermans ah tío bueno me parece la de dios esto eh vale me parece pero la de dios voy a aprovechar voy a aprovechar y llevarme el hilo porque lo necesito bueno el es que hola que pasa quieto quieto leon pues que no falla en una eh no falla en una no falla en una no me queda comida tío me queda un filete nada más eh estoy preparado yo como para ir a investigar macho vale a ver por aquí hemos venido y esta es la bajada vale entonces aquí no hay nada parece la de dios esto eh no se que me ha dado bueno ah un spawner madre mía un spawner de esqueletos que la armé muy gorda esto ahora si que si eh ojo ojo con los esqueletos que la armé ese esqueleto es un sniper ojo muy gordisima hola trampa 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 de esqueletos amigo quieto pero es que no tengo comida para encima ¿entiendes? a ver donde están las antorchas vale que me mata que me mata que me mata bueno se que hay un spawner ahí según subes madre mía que cerquita ¿no? un spawner de esqueletos algo es algo me gustaría ir a asegurarlo bueno la verdad voy a asegurar spawner de hecho pero vamos a ver ah peor peor eres el peor madre mía el peor pero bueno lo bueno es que están todas las cosas ahí no pasa nada no pasa nada no tengo diamante aún pero no es problema eso no es problema porque hay un spawner ahí localizado al ladito de casa buenísima buenísima porque lo voy a lo voy a localizar bien ¿por dónde era? era por aquí ¿verdad? sí y luego para allá bueno que voy sin armas y nada shhh parkour parkour se tira desde el cielo mira 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 dónde está ahí la vaya buena mira todas mis cosas bueno bueno lo tenemos eh vamos a equiparnos las espadas venga perfecto tenemos el pico sobre todo las antorchas quiero porque quiero asegurar el spawner el spawner se asegura hola no tengo bloques para subir si no a ver estoy estresado a ver ¿dónde está la hacha? aquí vale vale el spawner está allí hay que ir rápido hay que ir rápido porque armamos pero es que ya lo tenía iluminado yo no sé por qué no paraba de sacar esqueletos tío bueno pues tenemos el spawner aquí vaya buenísima entonces ¿sabes lo que voy a hacer? voy a picar un par arriba para ir a salir a la tierra normal para tener la trampa de los esqueletos localizada en tierra para no tener que bajar a la mina cada vez que quiere ir a la trampa ¿correcto? muy correcto ¿verdad? y todo el hilo que tenía sí ahí está vale bueno perfecto tío perfecto madre mía no seré el puto amo de encontrar un spawner aquí al lado de casa molaba encontrar diamante sí eso es cierto a ver sí porque el costo ya se hace una trampa de experiencia ya en condiciones y entonces ya no habría problema ninguno entonces lo que vamos a hacer es meter el par arriba lo voy a meter por aquí claro ¿y cómo preparo yo la salida del vale ya sé cómo lo voy a hacer como total me da igual picar hacia un lado que hacia otro picar un hacia arriba en condiciones como Dios manda así que voy a voy a organizar la subida y la bajada al spawner y nos vemos si encuentro algo interesante transición vaya bueno encontró un spawner tan cerca chaval no me lo esperaba transición bueno y ya hemos salido vamos a ver dónde estamos date cuenta la pedazo de montaña a dónde hemos ido a parar bueno es al lado de casa es al lado de casa ahí tenemos la casa además la puertita ahí el sitio perfecto para tener un spawner no que va madre mía así que vamos a preparar la entrada aquí para que la veamos bien muy guapa muy rechulona ella como me mola cuando por lo menos no encontré diamante pero las cosas han salido bien porque ya aunque no tenga diamante tengo cosas para encantar con la trampa una vez que hagamos la trampa de experiencia ya vamos a tener cosas para encantar bien y ya podemos ir a meternos ya en fregados gordos y ya está de momento yo hago las cosas así vale perfecto la entrada al spawner tío un brote ahí de árbol me ha caído del cielo la naturaleza está a mi favor bueno la entrada al spawner tío vale esto lo podemos quitar vale guau vaya pasada tío a ver y vamos a iluminar un poco la entrada ahí está vamos y evidentemente voy a hacer un puente bueno tenemos la entrada al spawner solo nos falta localizar diamante para hacer la mesa de encantamiento que evidentemente hay que hacerla donde esté la trampa quiero decir antes de hacer la trampa hay que conseguir el diamante porque es tontería tener una trampa así luego no podemos encantar vamos a irnos para casa que se está haciendo de noche es que estamos al lado tío al lado sale la luna la casa sigue sin tejado pero bueno es un avance que podremos hacer más adelante eso no pasa nada increíble tener un spawner ahí vaya suerte vaya suerte voy a hacer voy a hacer un poco de comida porque es que la verdad estoy seco mira ahora los campos de cultivo sí además tenemos la suerte de que si ahora hacemos las las granjas encima de ese spawner ya sabemos de sobra que van a estar activas por ejemplo la de caña de azúcar y todo eso va a estar activa de sobra mientras por ejemplo estamos esperando a que se gestione los los el spawn vamos a que los esqueletos nazcan así que perfecto vaya bueno vamos a conseguir más semillas 64 semillas todavía si es que ya con el trigo ya que que no nos falte ya ya no vamos preocupados por la comida ahora ya conseguimos pan bastante por ejemplo ahora me hago 30 de pan o así o 21 de pan están bien y el resto del trigo se lo voy a dar a las vacas porque el cuero es necesario vamos a ir farmeando también este esta caña de azúcar vale a ver la caña de azúcar que hubo una que me la colé ahí aquí aquí y aquí vale ahí está aquí tenemos bastante caña de azúcar ya vamos a dar el trigo a las vacas son cosas de granjero que hay que hacer pero es así la vida minecraft compañeros venga ahí tenéis vale ya están todas servidas entonces el resto del trigo que me sobra se va para acá tengo 21 de pan perfecto voy a guardar todas las cosas que pueda ya no me sobra sitio voy a tener que empezar a pensar en un sistema de almacenamiento redstone el hilo de momento no lo necesito raíles las vallas el objetivo sin duda ahora mismo es encontrar pero sin duda es encontrarle las el diamante es que no me queda más remedio hueso la barca el brote este lo guardo un cubo vacío y uno lleno por si quiero coger un cubo de lava mesa de trabajo pam vale objetivo encontrar diamante es así es así oh por cierto la pechala no la llevaba puesta que tontería vale vamos a comer y nos vemos ahora cuando encuentre diamante a ver si lo encuentro claro que esa es otra transición bueno vamos a seguir investigando a ver si hay manera de encontrar algo de valor en esta mina transición creo que pillé la parte final de la mira ese bombazo se pegó ese ruido ese ruido extraño creo que es otro spawner creo eh pero nada voy a tirar por este lado llevo todas las vías claro evidentemente pues son esas vías que no tengo que fabricar yo luego sabes voy a aprovechar este cubo vacío que tengo aquí ole ahí me lo llevo y pum pum que no se nos olvide que el objetivo es encontrar diamante transición voy a bajar por aquí por curiosidad tío aquí ya está ahora no te cuenta que hay partes de la de la mina que ya están miradas manda huevos transición siempre es bueno llevárselo vale con lo cual esto está mirado ahí hay un spawner fijo eh fijo eso que suena es un spawner de zombies tío hay que buscarlo también eh venga venga ya está hay que haber un spawner de zombies en algún lugar donde ni idea es que está lleno o sea es que está petado de zombies esto tío vamos a ver no tengo bloques suficientes para tirar un para arriba bueno los creepers que pensabais que no se iba a ver no no si si flipa con el creeper es que necesito bloquecillos tío para tirar para arriba voy a voy a tirar para arriba o sea que haga un esqueleto y me joda tendría que adivinar de donde vienen los zombies esos que caen del cielo tío hay enredaderas no entiendo o sea tío yo hay veces ya que ya me rayo porque digo pero será que no hay diamantes en esta partida tío me parece de chiste una broma una broma increíble tío dos mil años más tarde no se acaba pero casi me parece increíble que ni un diamante macho ni uno eh quieto amigo que te veo venir bueno pero que pasa que estarían desde casa dios o que esqueleto para encima es que además los esqueletos el mayor aim de la historia tienen vamos a ver pero vamos a ver pero esto que pasa que es infinito ya no bajo ya ruido desconocido transición eso es la calle transición para aquí diamantes no va a haber porque esto está claro que está muy muy arriba transición que me quedo sin antorchas ya otra vez esto es la de dios eh mira mira que he puesto antorchas eh bueno a ver quedamos en que esta zona la he mirado entera vale o sea que el spawner tiene que estar ahí arriba porque además sonaba raro por aquí arriba pero lo que es la mina me ha quedado mucho por investigar ¿no? aquí hay partes de mina que están sin investigar voy a coger carbón que estoy sin mira que tengo carbón en la base pues ahora sin carbón macho ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perro chaval! vaya susto vaya susto que me muero casi me muero del susto chaval vaya perro ahí escondido tío flipa 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 tío bueno tenemos polvora ¡Transición! zombies ven aquí ven aquí me cago hola pero que es esto familia telerí hola a ver que me están cociendo aquí la sala macho madre mía hay ni un diamante tío pero pero vamos a ver pero que broma es esta tío ¡Transición! ni un cofre a todo esto ¿eh? hola 700 personas aquí venga está ya claro bueno eso lo ha volatilizado bueno mira un cofre aquí rail activador ¡no! vaya zorro ¿eh? vaya zorros que son los creepers tío ¿pero dónde estaba tío? porque yo crucé con él vamos a iluminar todo esto bueno aquí nada ya increíble tío déjame comer quinta antorchas semillas ¿qué oigo? ¿por qué oigo tantos pasos? ya estoy acojonado una etiqueta para poner nombres si quisiéramos vale pues me voy a llevar todo esto ahí está vagoneta vaya ¿esto qué? esto no da nada a nada a nada tío por ahí por ahí se vuelve todo por aquí se vuelve vale no me digáis que no es raro que en toda la mina no haya diamantes nada pues nada ya la miré entera se oyen arañas aquí arriba vamos a ver o arriba o abajo hay hueco hay hueco ¿no? yo flipo bueno bueno aquí la liada hay un creeper allí en aquella sombra no lo sé no lo sé si hay un creeper madre mía todo el mundo venga venirse a la fiesta todos hola ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos había ahí chaval? a ver a ver me estoy liando porque he ponido ya cosas de vuelta en donde no es a ver la telaraña vaya bueno mira por aquí se va yo aquí ya oigo ya aliada gorda ¿eh? ¿no? ¿en serio tío? ¿no? oigo bastantes zombies ¿eh? cosa que me pone bastante nervioso la verdad a ver un diamante en la pared con uno me valdría para un pico de diamante tío oro y eso antorchas tengo 15 nada más voy a hacer más tío wow voy a hacer 4 más wow tío no doy crédito vaya mala suerte ¿no? con el diamante ¿dónde sube el zombie tío aquí hola señor zombie se ha generado un poco como el culo ¿no? esto mega macho si es como dos niveles distintos que no se han conectado no sé una cosa rara que ya no tengo antorchas ya no tengo antorchas ¿no es lo que hay? a ver volaba que hubiera carbón si mira lo que hay vamos a hacer unas antorchas tío que es que estoy ciego 44 antorchas vale vamos a seguir por aquí por este camino todavía nos queda el otro nada no hay nada aquí me llevo el carbón porque es que voy a ciegas tío ¿esto qué es? hierro ¿qué va a ser? no en serio decirme en los comentarios si os parece normal que no haya diamante tío en todo lo que llevo que llevo ya 5 capítulos tío investigando a dolor me parece la de Dios esto tío me parece un mal chiste tío ¿qué es eso? ¿otro spawner? ¿cómo puedo creer? otro spawner aquí ¿eh? otro spawner de zombies aquí tenemos un spawner de zombies amigos ¿y ahora qué? pues nada déjame sacar las coordenadas para ahí las tengo captura muy guapo 26 de carne las semillas estas una montura que no sé si la quiero para algo pólvora un disco clásico de música 15 de pólvora semillas de estas trigo 2 que no me da para nada que no me da para nada el trigo y hueso ahí tengo 13 huesos y este spawner ¿qué hago con él? pues nada habrá que tirar para arriba otro no pues espérate no te lo pierdas ahí ya he estado yo no será esta la mejor semilla del mundo ¿no? bueno si no fuera porque no hay diamantes qué liada aquí bueno pues nada habrá que hacer un para arriba ahora que estamos ya que tenemos el spawner ahí marcado o marcado encontrado y sacamos el spawner de zombies hacia arriba claro así que ya sabéis vais a ver una pequeña transición y cuando está arriba pues hablamos sí que también me puedo quedar sin sin pico vaya para salir de aquí ah no mira tenía uno aquí tenía un pico de hierro ahí sí no pero este pico me da para salir de aquí transición ojo 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 que encontré otra otra ravita ahí y me frayaron los esqueletos madre mía tío pero esto que es pero esto que comedia es esta bueno pues nada sabes lo que hago o que giro para el otro lado claro transición y ahí está nuestra casa vale o sea que tenemos los dos spawners prácticamente al lado con lo cual podemos hacer dos entradas perfectas de spawner mira que le ha dado aquí mira que le ha dado ahí que hay tres creepers tal mira uno ha de spawnerado en mi cara vale pues nada me voy a tirar aquí abajo vamos a marcar este pilón como la entrada creep a zombie perfecto ahí está desde ahí se ve perfectamente mira ya están viniendo todos hacia mi bueno fue una buena hostia esta ojito bueno he marcado eso así provisionalmente claro todo esto habrá que luego ponerlo guapo vamos a ir hacia casa o sea hemos marcado la entrada al spawner zombie tenemos un spawner de esqueletos y uno de zombies tengo que estudiar cual es el que más me compensa hacer la trampa primero que haré las dos haré las dos trampas iguales que en total la base es la misma una para matar esqueletos y otra para matar zombies y así vamos a ir farmeando y entre el medio de las dos pues pondré la mesa de encantamientos o algo de eso bueno no sé como lo voy a hacer igual pongo una mesa de encantamientos en cada lado si es que llego a encontrar algún día eh me cago que no tengo tejado es verdad espera espera que no tengo tejado que ya no me acordaba si algún día llego a encontrar esto déjame cerrarme diamante pues entonces podré decir que voy a hacer la mesa de encantamientos que me estresan estos madre mía madre mía como estoy cerrando esto perfecto vale aquí nada aquí nada bueno esto lo abriré y lo pondré en condiciones seguramente en el siguiente capítulo ya vamos a empezar a poner la casa un poco más en condiciones un poco más de almacenamiento porque ya veis que estoy petadísimo y tengo que que encontrar diamantes que no me queda más remedio que buscarlo así que no sé que queréis que os diga si os parece normal que no encuentre diamante así o sea todo lo que han dado ya cinco capitulazos y no encontró diamante no sé decidmelo macho porque yo ya no sé qué voy a hacer y nada más si os gusta la serie le dais like me dejáis un comentario os suscribís y nos vemos en el siguiente chao suscríbete suscríbete chau suscríbete 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 suscríbete